¿Cuántos cuadros no ha morado ahí? ¿O cuánto hay que coger? Uno por zona Inocente, inocente, inocente Inocente Ojo, 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 que aquí ha habido sangre, le han quitado sangre ¿Dónde? ¿Y estaba Cristian? ¿Y estaba Cristian? Pero si Cristian acaba de decirle que hay inocente Mira, mira, mira Hace 15 segundos Hostia Mira, 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 Cristian Sí, pero estabas tú aquí, eh, 15 segundos hace muy poco tiempo Estaba cogiendo esto de aquí Es Cristian, es Cristian No, 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 es Kenji No, 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 no Kenji 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 Porque Cristian me lo crucé que vino de frente por aquí Por esta pasarela Pero si a Cristian le ha hecho el escáner ¿Me ha hecho el escáner? Y él mismo ha dicho que es Por eso, por eso Sí, sí, sí Sí, aparte Se acaba de delatar el solo Se acaba de delatar el solo Qué buena, Kenji Ha sido como Hostia, es verdad Ya no puedo inculparlo Bueno, una cosa lo sabemos segura Entonces, Cristian no es Y me han matado Y nos han matado, que sí Inyección letal Esto para que... Píllala Pues entonces... Pues entonces... Pues entonces es... Entonces es... El Ediar y Hacho Que yo estaba hablando con Arcángel a través de Discord De verdad No he prestado nada de atención a esa ronda Os lo juro por lo que más queráis Y os pude dar... Eh... Veredicto el... ¿Qué me ha aclarado acá? ¿Qué cojones? Pensaba que era en plan de... De pasaber... ¡Era letal! ¿Qué te pensabas que era? Que me iban a dar un bufo Hombre, no me es hora De verdad son ellos La madre que lo parió La verdad En serio Estaba en el cuchillo Uh, Rafafu Uh, Rafafu La risa tonta Tacho No puede ser Porque estaba a mi lado Cuando estábamos los dos cogiendo Y ha aparecido el... El bicharraco Sí, pero... Yo creo que sé quién es Y le voy a poner un localizador Yo estaba también con vosotros ¡Es Rafafu! ¡Es Rafafu! ¡Es Rafafu! Me lo invento con la plancha Hay que ser porque lo he visto venir Que no soy yo, cabrones Es él Él me ha venido justo Yo estaba con Poppy y con Vero Te he puesto localizador Una... ¿Y qué? ¿Qué me vas a decir con que me ponga localizado? Si estás bien, te lo cabrón Voy a... Voy a trolear a alguien Voy a trolear a... A Kenji, a Kenji Por favor, haced un clip de eso que me lo merezco Para, que no llego ¿Qué es eso? ¡Hala! Bien, bien, bien Tengo que ir, tengo que ir Palerka dice, quita a Vero que me molesta Vero le dice, estoy embarazado Y Palerka dice, mío no es Adiós a Valen Valen ha caído Ahí van a ir Hostia, Valen Ahí van a ir Ahí van a ir Ahí van a ir dentro Perfecto Estoy mazada, me la sudo a mí o no, eh Popi Felicidades Acabo de darte acceso ilimitado a mi depa ¿Eh? Sí, eso es... ¿Estás segura? No hace tanto que nos conocemos Me gustas, y te considero un amigo Frielyton Así que no hay nada más que pensar Frielyton Tv Ha escrito, ha escrito, ha escrito en el libro Vale Es un Revenant, una Sombra o un Oni ¿Eh? Acaba de hacer, me vamos a aparecer, eh ¿No lo sentisteis? No Así rápido Casi me atraganto, tío Charles Clark Muéstrate Muéstrate De espaldas Te veo muy callado Sí, estoy aquí mirando Qué cerca que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Abre la puerta para irse Cierra la, cierra la Rafa Sí, yo creo que se ha ido La ha escuchado a Hacho y se ha pirado En una de esas en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Eh... Charles, claro Mátame ya, por favor Oye, que no se me roba la furgoneta Jajaja Jajaja Suida Charles Cogeselo, cogeselo Me han llamado Me han llamado Espera ¿Sí? He puesto manos libres ¿Sí? ¿Quién es? Aaaaaaah Charles, soy tu madre ¿Vas a venir a cenar? Eh... señora, su hijo está muerto Mira, a ver, toca las páginas ¿No ves como que están pegadas y acartonadas? Es que es grandísimo, Rafa Danos una señal Antes nos ha atacado siendo tres ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Tiene pene? ¿Tiene pene? ¿Tiene un pene? ¿Un pene negro? ¿Tiene un pene? ¿Sí? Le he hecho foto al pene Deja de ganar, pata Hostia, hostia, hostia Vale, enough ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola, cómo mola! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ahora te va! Hostia ¿Dónde va el copeto ese, tío? Es más grande que tú ¡Cállate! ¡Cuál es tu objetivo! ¿Qué pasa hoy con las niñas? ¿Por qué hay tantas niñas? Ya te digo, qué miedito No me gusta a mí eso Como un adulto, un asesino, alguien con un hacha O sea, una se sabe los Pokémon y la otra se sabe los nombres de las cabras de Heidi Acabo de filmar la verdad Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué pasa hoy con la otra se sabe los nombres? Eh, ¿gira un poco? ¡Hablan grita! ¡Hablan grita! Hostia, que alguien haga clip de eso, por favor Clip de ese momento Está Heidi en la casa Heidi ¿Dónde coño estáis disparando? ¿Qué diablos estás disparando? No, no los NPCs Joder Estan ahí volando Ahí man shoot Soy de España Paela, Toros Putias de al sol Como? Puertas del sol mal dicho Ni putin al sol Quinta Thompson Que brinca Hostia Me he cagao tío Me acabo de cagar Muéstranos Hostias Aguanteo Ay hijos de putas eso Me cago en la bici Os voy a quitar los cojes Os voy a quitar Cuantos años tienes JP X1 Loremfistrum No puede ordió de no Amatoma Papahar Papahar Apetece Que dice usted Venemera Se calle usted Ese pedazo de ese pedazo de tiene mucho Peligro tiene mucho peligro Al atacar el pupita Caballo blanco Caballo negro Oipsum Hostia No me ha molado esto Hostia, ¿lo habéis visto? Mira, mira, vamos a ver si cae o no cae. Oye, los Sony no tenían no sé qué rollo con la luz. ¿Puedes escribir en el libro? Mucho papel higiénico, mucho papel higiénico. ¿Ready for quarantine? ¿Gira un poco? De Ayuso, vale. Vale, para ti es Sinchan y para Kenji es Ayuso. Boswana. Oye, venga, me la juego con Boswana. Trompa, mira que trompa. ¿Eso que es el COVID? Ah, no es un sol. O haz clip de eso. ¿Colombia es dos franjas amarillas juntas? Sí, esto es Venezuela. Como sea Colombia, apago el director. Yo soy morado, yo soy morado. No, yo soy rojo. ¿Dónde está el dinero, cabrón? Si hace lo que tú le has dicho te está haciendo caso, aunque no te haga caso, porque tú le has dicho que no te haga caso, por lo tanto no te hace caso, por lo cual te hace caso. Ah, no son horas para estar con esas cosas, eh. Eh, no estaría haciendo caso, es la acción que hace, pero la orden es tuya, por lo tanto te está haciendo caso a no hacerte caso. A ver, a ver, pero el nombre, el nombre me ha hecho gracia. Sana, sana colita de rana, pero que cojones. Si no cura hoy, curará mañana. Como en Minecraft. Ya. Todo el mundo está construyendo. ¡Voy! 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 ¡Oh, joder! Por favor que alguien haga clip de esto. Ah, tomar por culo Mariloli. Desde lo del Minecraft me tenéis que hacer un clip de esto. Con la granada. Casa limpia. Vale. Otro fuera. Otro fuera. Aquí hay uno. Otro fuera. Otro fuera. Otro fuera. Otro fuera. Buenas. 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 Es como la gente dice, si hubo un fruto seco seca al agua y si hubo un fruto seco. Si, es un fruto seco mojado. ¿A que es una mujer que lo pregunta? Tal vez... Come closer, come closer, my espaniel friend. Ok, be ready, we're gonna abort. Be ready, we're gonna abort. Crapper, crapper, no abort, no abort, no abort, no abort. We did it. We did it. We did it. Pum. You! So imagine that a village... And this where people were killed. You've gotta Davidson's home. And just a moment. Let's get rid of your doctor. It's... The 아빠. We built it.